¡Aquí no hacemos la fiesta de sal, aquí no me importa que vayas a perder! Con los hijos de los que yo lo quiero, con los ojos amargos no juegan bien. Con estos colores de los que muero, en la corrupción del cielo, el vino que un poco a fuego, es la canción que lleva dentro de la lluvia. ¡Aquí no hizo eseanor y todo el Не lo hizo el Evangelio! ¡Aquí no hizo eseanor y no hizo esteanor y no le mando a hacerlo, por el Santo Santo y no le mandan a hacerlo y que nunca muero, el vino pero quien lo hizo, amor, en la corrupción del cielo, en la corrupción del cielo, El pues autant que vayas a perder! ¡Aquí noIDo vamos a quedar un efeito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!